Hola amigos, estoy en la bella ciudad de San Cristóbal de las Casas y me encontré un lugar muy, muy curioso. Vamos a preguntar qué venden. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos puede explicar qué vende aquí? Bueno, aquí manejamos lo que son productos de Chiapas, más que nada. Manejamos lo que son diferentes tipos de café de diferentes regiones, lo que es el chocolate, lo que es el posh. Manejamos también algunos productos orgánicos. Productos naturales, sustentables y manejamos un poquito de medicina alternativa. Entonces, es como muy complejo toda la zona. ¿De este lado me estoy dando cuenta? ¿Es un producto chapaneco? Así es. Sí, sí, sí. Por ejemplo, manejo lo que es el chocolate. Chocolate de la selva lacandona, de la parte también de Soconusco. Manejamos lo que son el café tostado con chocolate. El rompope, que es muy tradicional aquí en San Cristóbal de las Casas. Manejamos lo que es los nips de cacao, el cascalate, el posh, de diferentes presentaciones, sabores. Y café también manejamos de distintas comunidades. Tratamos de apoyar lo que es el producto, lo que son productos de Chiapas, lo local. Entonces, sí, manejamos como de miel, por ejemplo. Lo que tenemos ahorita es miel de la selva lacandona. Está súper rica. Es muy, muy, muy buena. Muy, este, diferente. El sabor es muy diferente a la de otras regiones. Vean ustedes, amigos, que también encontramos pan orgánico artesanal. Es pan artesanal, así es. Y que aquí en San Cristóbal es bastante accesible tener este tipo de pan, cosa que no encontramos en otros lugares de la República. Sí, este es un pan que se, por ejemplo, tenemos lo que es lo de levadura madre y pan de hojaldre y todo. Lo diferente de esto es que es un pan artesanal todavía, que todo se elabora a mano. Entonces, también se procura en lo que es la materia prima utilizar todo lo que, por ejemplo, mermeladas locales, todo lo local, igual en materia prima. Así es. Y, amigos, de este lado pueden encontrar también toda especie de semillas, ¿verdad? De semillas, así es. Bueno, ahorita estamos como, acabamos de introducir esta parte de lo que es lo de agranel. ¿Para qué? Para un consumo responsable. ¿Para qué? Para que solamente puedan comprar lo que necesitan. Tenemos alternativas, por ejemplo, para la gente que no puede consumir gluten. Tenemos diferentes tipos de harinas de semillas. Por ejemplo, arroz de diferentes tipos. Entonces, sí, tenemos una gran variedad de todo. Por ejemplo, productos sin azúcar. ¿Qué más lo puedo decir? Por ejemplo, para la gente porque no puede consumir azúcar, tenemos diferentes tipos de azúcar de coco. Entonces, así como que tenemos una variedad de productos. ¿Y saben qué me doy cuenta? Que todas las cosas que se ven aquí se ven muy ricas, muy artesanales. Y me encontré también un estante lleno de jaleas y mermeladas. Así es. Y, por ejemplo, lo bonito de todo esto, por ejemplo, diferentes tipos de frutas. Por ejemplo, en el tema de las mermeladas. Y son sin azúcar. Y son frutas que algunos que ellos cosechan. Entonces, es como mermeladas por temporada porque es a la fruta que vaya dando a la temporada en la que están. Mantequillas. Por ejemplo, esta de cacahuate. Todo esto es puro producto local que hace gente aquí de San Gresol, de las casas. Entonces, y por ejemplo, todo esto es de economía solidaria. Hay muchos proyectos muy bonitos que hacen en comunidad. Entonces, pues sí, que vengan a conocerlos. Invitamos a que vengan a conocer un poquito de lo que tenemos aquí en Rincón Coleto. ¿En dónde podemos encontrarla? Estamos aquí sobre Diego Duguelay, número 1B. Tenemos página en Facebook también. Y si nos gustan seguir. Estamos como Rincón Coleto, productos regionales. Y nuestro número de teléfono, por si gusta alguna duda, estamos de 967-6722-662. Bueno amigos, y como una referencia, estamos a mitad de cuadra del andador de Guadalupe, aquí en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Vengan amigos a Chiapas, conozcan y disfruten de todo esto.